La linda mañana de la Tanda Lucía Hoy como ganaba con el rumor del viento dulce melodía Al hombro mi barquilla y al son de mi guitarra Con unos compañeros ensaños los versos que salen del alma Me trajeron aquí y yo me sentí feliz al amparo de tu tierra Cuando pude contemplar, reflejándose en tu mar mis barquillos de canela Siento la tribu carnavales Vivirlo por tus calles con alegría Siento la tribu carnavales Tuvo brillar por mi sangre la comparsa que nace como flores sencillas El barquillero solo te puede ofrecer Un pio pio que a ti te canta de mil amores No tengo riquezas a ofrendarte Si el cariño te vale de un enamorado Yo puedo pagarte Porque si algo me sobra es el tiempo que tengo Para no Mirarte No tengo riquezas a ofrendarte 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 Gracias.